Buenas noches mis, buenas noches a todos mis compañeros. Hoy voy a presentar la maqueta de la célula animal. Lo que he necesitado para la maqueta ha sido papel corrospum, papel corrugado, papel lustre, cajitas de cartón, cartulina y plumón. Ahora voy a decir las partes de la célula animal. Lo que cubre la célula animal es la membrana celular. Esta parte son los microtúbulos y esta es la lisósoma. Estos son los centriolos y este es el aparato de Golgi. Esta parte es la mitocondria y el líquido se llama citoplasma. Aquí tenemos al nucleolo y lo que cubre el nucleolo es el núcleo. Esta es la membrana nuclear. Estos pequeños puntos son los ribósoma. Y este es el retículo endoplasmático. Yo soy Fátima Belén y Tana Fortuna. Muchas gracias. 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 Gracias.